Lamentable y triste noticia que impactó al mundo del espectáculo y a los fanáticos y fans de este gran actor. Se confirmó la lamentable noticia el día de hoy, el actor que haría parte de la segunda temporada de este gran elenco de Pasión de Gavilanes. El actor que interpretó a Don Martín, el abuelo de las hermanas Elizondo, uno de los personajes más entrañables y queridos, se despide de esta producción. El actor cubano Jorge Cao fue el encargado de darle vida al abuelo de Martín Acevedo, un viejito sabio y divertido que con sus ocurrencias conquistó el corazón de los televidentes. Desde que se conoció que Pasión de Gavilanes tendría una segunda temporada, los fanáticos de la producción esperaban con ansias el momento de su estreno. Sin embargo, varios de sus actores principales han confirmado que no harían parte de esta nueva entrega. Y eso ha decepcionado a muchos de los seguidores de la telenovela que fue tan exitosa en el año 2003 y el 2004. Jorge Cao fue uno de los actores que había confirmado su participación, pero para sorpresa de todos, hace pocas horas publicó un video en su cuenta de Instagram, afirmando que ya no estaría en la producción. Quiero aclarar algo. Jorge Cao no va a ser parte de Pasión de Gavilanes 2. Es una decisión personal. Gracias por tanto amor que he recibido, comentó el actor en su cuenta de Instagram. Inmediatamente, sus 274.000 seguidores comenzaron a dejarle mensajes de tristeza, pues su personaje dejó gran huella en Pasión de Gavilanes. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que afectará mucho en la producción de Pasión de Gavilanes 2? Déjamelo saber aquí en la caja de comentarios. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.